Esto ocurrió en el partido Vicente Cisneros-Vicentico. Hay, hemos visto un muy buen partido de parte de Manucci, un equipo con mucha intensidad para jugar y agregar a la agresividad de juego, a presionar la faldía de San Martín, también le agregó un buen fútbol. Porque creo que Felucho Rodríguez hoy la figura del partido, también Núñez, hicieron un muy buen encuentro en la mitad de la cancha, acercándose al doble punta que era Relly Fernández, como también que aquí lo hacían. Este Felucho, en esa pared que hace con Dioses, donde Melgarejo me parece que sale indebidamente a buscar a Dioses, deja un espacio, ese espacio lo aprovecha Felucho para la devolución de Dioses y nos marca un golazo. Un gol de pista al momento de pisar el balón y de sacarse de encima a Diego Pérez. Diego Pérez dice a Chicar, estira el pizquierdo con esa pisadita, Felucho lo deja fuera de acción al arquero de San Martín y después define con la derecha un golazo de Felucho que lo celebra con la máscara de Mackman, dedicado al hijo, pero que está prohibido, por eso que Seminario lo sanciona con tarjeta María. Está dentro de las normas, de las reglas de juego, de la norma 12, en donde tiene que ser amonestado por usar esa máscara. Esta es la expulsión por doble amarilla de este chico paraguayo, de 18 años para mí muy desordenado, dejando mucho espacio en la zona central de la defensa de San Martín, por ir a buscar al delantero a tres cuartos del campo y perder en las jugadas individuales. Y un San Martín que le costó tomar la marca en el medio también, creo que lo de Núñez ha sido un muy buen trabajo, un Núñez que ha sabido flotar a espalda de Vega, al igual que Felucho. Felucho organiza la jugada, qué bien que Giocián, un 9 convertido en 10, muy buen pase para Núñez. Núñez no es egoísta, no le pega al arco, sino busca sostenerse con el que llega al área. Pelucho había iniciado la jugada previo al toque de Giocián, a espalda de lateral derecho de San Martín, para que pase Núñez y define Pelucho de Zurda. Un Pelucho que ha marcado cuatro goles en el torneo peruano, es goleador del campeonato en tres fechas, tres goles con el perfil que no domina, tres de derecha y este de Zurda, siendo para mí hasta el momento la figura del campeonato. Esta es una opción que tiene San Martín, que a pesar de tener un hombre menos en el segundo tiempo, creo que juega mejor el segundo tiempo que el primero. Este es Kevin Ruiz, que hace estrellar después de este buen control, su remate de derecha en el palo, y esta es la jugada polémica del partido. Bueno, Noronha extiende el brazo derecho de manera antinatural, ocupando un espacio, extiende su volumen de cuerpo, dicen, él salta, pero está mirando la pelota, y está mirando la acción, mira, salta mirando, después que hace voltea, claro. En todos momentos lo mira. Y él, al final, ocupa un espacio con el brazo derecho, premeditadamente, desde mi punto de vista, y es penal. Es intencional, además. Sí, es penal, lo de Noronha, en el área de Manucci, pudo cambiar la historia, por lo menos se hubiera aminorado la cuenta, y lo metía en pelea a San Martín. Ha tenido para golear Manucci al final, este es el remate de Núñez, que hizo un muy buen partido, pegando al alparante, creo que Manucci fue superior en el juego, más allá que San Martín, me parece que con un hombre menos, mejora en relación a lo que hizo en el primer tiempo. Garro, desperdicia, ante un buen pase de Churda de Zurda, desperdicia de cabeza, la posibilidad de aminorar la cuenta. Junsa Martín, que va a tener que replantear las cosas, y hoy creo que ha sido superado por un equipo con más agresividad, con un equipo con más dinámica.